¡A la que no baile! ¡Que se la seque el perjil! ¡A la que no baile! 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 La jefa de todo esto que me riñe cuando no estoy en casa, porque en casa ya me riñe en otras, la rubia guapa Elvira. Allá atrás, el más alto de todos que es el que toca el bajo, el de las cucharas de C. Arroba, la mando, el de Rija Capital, Juanjo. ¡Vaya un día grande! Y aquí a mi izquierda, unas veces hace el burro negro, otras veces cuentan cosas de su pueblo, toca de todo, y si con ella alguna que quiera, a lo mejor también puede tocarla. Daniel Pascual, el balacé capital de los Pascuales de Trabajas. ¡Vamos! Este señor con la camisa blanca, que también toca de todos, que habla mucho, mucho más que canta, la verdad. Es mi padre y es Luis. Allá en todos están las tres personas más importantes de este grupo, porque son las que ponen el TV, porque nosotros no cantamos, solo cogemos la boca. Son los técnicos de luchas y sonido, Laura, Miguel y Ernesto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias.